Bueno, Mario Orozco, un talento de músico, tío Rana. Voy a invitar a Raúl Orozada para hacer un tour. Y si me permite, vamos a hacerle un pedido muy especial. Vamos a recibir a Raúl Orozada con otro autor. Gracias a todos los grandes maestros de la guitarra. Y me ha hecho un pedido muy especial para todos ustedes. Este recetable público se va a sentir satisfecho de este pedido. Dos temas hermosos de la música río Platense. Inspiración y 9 de julio. ¡Fuerte palas para ellos! Raúl Orozada y Mario Orozco. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.